para mi moñito principal voy a estar utilizando tanto cinta satinada como cinta borlón en otros países conocido como cinta gros falla o popotillo niñas se puede combinar el satín con el borlón claro que sí aquí lo estoy realizando yo y si no te gusta pues lo puedes hacer como otro tipo de cinta ok yo tengo previamente realizado estos dos es opcional realizarlo doble distón si tú deseas ahorrar adelante vamos a sellar puntas así sellamos de dos en dos unimos punta y punta y voy a estar marcando en la mitad de mi cinta lo coloco en la siguiente posición el azul mirando hacia mí y voy a llevar esta punta hacia arriba alineado el borde vieron bien alineado y sello esa parte se llevamos bien porque solamente irá sellado hacemos el mismo procedimiento del otro lado punta hacia arriba alineamos bien y sellamos el borde bien sellado igual el otro lado aquí lo tengo posicionado miren así está voy a estar cogiendo para realizar un llevo esta punta hacia abajo al límite de mi marca de mis alfiler haciendo una flechita y estas puntas hacia abajo hacia el piquito vieron ahí y lo voy a llevar esta punta de arriba así voy a medir este piquito medio centímetro hasta ahí pueden cortar o sea es una distancia que puedes cortar yo estaré cortándolo en la puntita vamos a cortar y vamos a sellar uniré mis puntitas una sobre la otra ahí vieron y voy a estar haciendo mis puntadas vamos a ver Para el otro lado estaré haciendo el siguiente paso Lo tengo así y lo volteamos Ahora quiero que el azul me reluzca más Puntas hacia abajo formando la flechita Estas puntitas ahí hacia abajo Y medimos, ¿no? Medio centímetro, cortamos, sellamos Y hacemos nuestras puntadas para asegurar mucho mejor nuestro listón Ahora voy a estar cogiendo mis listones amarillos, estos Esta es la parte de adelante Voy a estar marcando la parte de atrás Que es esta Un centímetro y medio ¿Ok? En la parte de atrás Vamos a marcar Voy a estar cogiendo mi lapicero Y voy a marcar en ambos listones amarillos Solo en la parte de atrás ¿Vale? Así los tenemos marcados Miren Están En esa posición Esto es la parte de atrás Y voy a estar haciendo lo siguiente Voy a colocar mi silicona Hasta donde marca Mi centímetro y medio Ahí está mi marca Coloco en esa parte Y voy a colocar el azul Volteo Porque la parte de atrás Tiene que ir mirando hacia mí Miren Para que cuando coloquemos Este Nuestro lado principal Que es esto Miren Ahí está Igual El otro lado también Ahí está mi marca ¿Vieron? Coloco mi Silicona Y pegamos Así lo tenemos Miren Vamos a estar colocando Silicona Y vamos a pegar Para asegurar Mucho mejor Nuestro moñito Vamos a hacer puntadas En el medio Para mi lazo principal Voy a estar utilizando Y siempre les voy a decir Que el moño base Es opcional Estaré utilizando Tres pedacitos De 36 centímetros De largo Por 4 de ancho Si Pruebamente realizado Para mis colitas Estaré utilizando Estos pedacitos De listones Que son de 4 centímetros De ancho Y de 2 centímetros Y medio Por 60 centímetros De largo Esto que es De listoncitos De 1 centímetro De ancho Opcional Y mi pico De pato De 7 y medio Centímetros Estaré utilizando miren artesanas así culminamos con este bello tutorial todo lo que ven aquí es opcional realizarlo tú puedes cambiar tus tu base tu el color de tu cinta yo ya les dejo a gusto y a criterio de cada uno si dejen volar su imaginación bueno niñas conmigo será hasta la próxima con un nuevo tutorial que dios me las bendiga chao chao no se olviden de suscribirse adiós